La máquina celeste goleó 3-0 a Puebla su primer partido en esta nueva era en el Estadio Azteca. Para alcanzar tal felicidad, los seguidores tuvieron que esperar casi 80 minutos entre lamentos por fallas de los jugadores y uno que otro susto de Puebla. A eso se unió un remate de cabeza de Méndez, que tenía destino en el ángulo inferior, pero de nuevo el meta encontró el rumbo del esférico. Con un disparo colocado a la base del poste para dejar el 2-0 punto y como cereza del pastel en esta fiesta celeste, apareció Elías Hernández en el área. Mandó un disparo cruzado y el esférico se metió al ángulo para anotar un golazo y poner la pizarra 3-0 ante la algarabía de la afición. La era Peláez-Kaixina comenzó con un triunfo en el juego 507 de Liga y Liguilla de la Máquina, en un estadio que ya sabe lo que es Veracruz Azul 5 veces campeón de Liga. Más noticias en MSN Afición de la América da bienvenida a Cruz Azul Adiós Estadio Azul, Fuente, Juan Fútbol, haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-2-5 configuración desactivado HDHQS de la adiós Estadio Azul adiós Estadio Azul Juan Fútbol Ver más videos compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 0-54 jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra, la historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown, luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¡Suscríbete al canal!